No recuerdas cuando te conocí, aquellos años con todo por vivir. Hemos pasado por casi todo amor, miles de engaños, la dicha, el dolor. Dime que sientes lo mismo que yo, que te consumes de intensa pasión. Que mis besos saben a fuego, son dulces como la miel, que te vuelve loco mi cuerpo, rozándote la piel. Que te abrace bajo la luna, que todo te lo ve, que como yo no hay ninguna que te ama igual que ayer. ¿A qué jugaba que me esperaba yo? Si te dejaba perdido sin mi amor. Pasado el tiempo, al fin lo comprendí, mi amor se ha vuelto más fuerte por ti. Dime que sientes lo mismo que yo, que te consumes de intensa pasión. Que mis besos saben a fuego, son dulces como la miel, que te vuelve loco mi cuerpo, rozándote la piel. Que te abrace bajo la luna, que todo te lo ve, que como yo no hay ninguna. Que te ama igual que ayer. Que mis besos saben a fuego, son dulces como la miel, que te vuelve loco mi cuerpo. Rosándote la piel, que como yo no hay ninguna. Que mis besos saben a fuego, son dulces como la miel, que te vuelve loco mi cuerpo, rozándote la piel. Que te abrace bajo la luna, que todo te lo ve, que como yo no hay ninguna que te ama igual que ayer. Que te abrace bajo la luna, que todo te lo ve, que como yo no hay ninguna.